Una mujer mató de tres puñaladas a su pareja. Ocurrió anoche en la ciudad de San Lorenzo. La víctima fue identificada como Cristian Florentín, de 24 años. El hombre recibió tres puñaladas y fue derivado rápidamente hasta el hospital pediátrico Acostañú, donde finalmente se constató su deceso. La supuesta autora del hecho es su propia pareja de nombre Andrea Rivero Oscandia, de 22 años, quien quedó detenida. Ella había referido que hubo una discusión por problemas particulares y que ella en un momento dado, cuando quiso eludir el abrazo de su pareja, supuestamente se produjo la herida mortal que recibió el muchacho a la altura del corazón, uno. Pero posterior a la inspección médica realizada dentro del procedimiento de rigor, se pudo constatar que había dos heridas más, uno a la altura de la clavícula y otro a la altura de la cintura. El hecho se produjo en la Villa Cacupemí, en la zona de Barsequillo, San Lorenzo, e intervino personal de la Comisaría 31 Central.